...y también un dos fundadores y fundadores, conmigo, y... ...y gracias a todos. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Conte comentado en mí que todo esto que pasó en las residencias, en toda medida, era evitable. Si hubieran puesto más personal para hacer las medidas profilácticas y delintestas que hacían falta, seguramente no se hubiera propagado el virus por muchas residencias. Falaba hoy también con los compañeros de la prensa que esta comisión de investigación que reseitó el PP en el Parlamento nos parece una cobardía. Demostra que teñen mucho que esconder, que no queden dar contas. Que no se puede hacer de todas formas, es decir, que todo lo hicieron bien. Cuando hubo 300 muertos en las residencias, cuando aún no tenemos claro el número exacto, porque no lo dicen, y cuando no sabemos por qué no se derivaron a residencias, perdón, a residencias, a sus hospitales, a 130 personas que morreron dentro delas. No sabemos si le quitaron ese derecho y con qué criterio. O que pasa ahora, o que pasa decía, cando se dice a o benestar, digamos, e a saúde dos nosos mayores, en más de fondos buitre, esta xente solo está vendo pola súa carteira, non está vendo pola boa atención. E cada ano recortan más e más en comida, en cuidados, en personal, y se chegou a un nivel de atención que eran homicidas, que nos relevábamos tempo denunciando. Se permiten estar cinco días y ninguna enfermera, por ejemplo, ninguna hora de día, durante cinco días, non se te sigue. Esto también es muy común en las noites. En las noites casi no hay atención en las residencias. Hay un enfermero, no me llevo los casos, para 150 personas. Cuando alguien cae o chan, ahí se quedan muchas veces o a parte de la noche, porque no hay personal para todo el trabajo que hay que hacer. Entonces fue una cuestión de avaricia toda esa muerte, todo este contagio que hubo en las residencias. Podían haber contratado más personal para hacer todas esas limpiezas y todas esas precaucións que ralentizan el trabajo, que no nos dijeron. Por eso demandamos justicia, queremos que a justicia se involucre e que investigue. Queremos saber qué tollo que pasó. Y queremos también una comisión parlamentaria de investigación. No sé si se volverá a elevar ese asunto, o si nos conformaremos la comisión de estudio que dicen que se van a crear. Pero bueno, eso primero, demandar justicia. Segundo, demandar derechos, porque vemos a sensación de que a día de hoy hay unas residencias, que es por lo menos unas galeras, y queremos que no ocurre esto del Estado, no se están a cuidar ni siquiera los derechos humanos, ni los derechos básicos de cualquier persona. Ahora mismo, por poner un ejemplo, a gente que superó o COVID, de unas secuelas graves en muchos casos. Pues las residencias ni se valoran ni se tratan. Como no teñas un familiar que te ocupe de ti, que te hacen más las residencias, estás perdido. Y queremos derechos para él. Y queremos dignidad, porque ya quitan todas estas mandocias. Nosotros ya levantamos cartos y a saúde, sino también a dignidad. Por eso estamos aquí, y teño que decir también una cosa, que me parece lo más alarmante de todo. Todo esto que pasó, no pasa solo porque empresas como GOMOS BID, que eran absolutamente avariciosas, que no importe un absoluto daño que causa con tal de ganar cartos. Ni pasa porque luego, la Confederación de Empresarios premie tanta riqueza sin importar desde donde ven los cartos. Nos da impresión de que premiarían mismos tradiciones en algún caso, y pues era. Ni pasa porque teníamos una administración tan amiga que le van a dar premios a Josefina, que denegan comisión de investigación para que no se sea lo que pasó ahí, que os portesen desde los servicios de inspección. No solo pasa por eso. Todo lo que pasa en las residencias pasa también porque a sociedad sabe o que está ocurrindo e mira para otro lado. Eu, cuando escuito a frase esa sabemos que son aparcaderos de vellos, a mitad de más años. Temos un problema realmente social grave. Si una cosa como esta pasada y aceptase a rapaces, Galicia estallaba. Y el Estado español estallaba. Pero con los ancianos no tenemos tanta conciencia. Yo no digo que no hagas a que tela por rapaces, ¿eh? No entenda más. Pero con los ancianos no hay tanta conciencia. A veces me da impresión que incluso si lo que pasa con los ancianos pasaran una granza y se superan que también ardería a Troya. Con los ancianos no hay esa conciencia. Y con los ancianos no hay mucho. Temos un problema social ahí. Importante. Temos que romper con él. Temos que divulgar lo que está pasando. Denunciar mucho por escrito. Y desde luego, ven ahí una segunda ola. Por suerte, estamos más organizados. Estamos protestando. Y más y mejor. Esto está en los centros de los medios de comunicación ahora mismo. Y por lo tanto, también entendemos que hay un interés político y que faran las cosas mejor. Pero, ainda así, las residencias, a día de hoy, siguen trabajando por debaixo de la ratio mínima de personal. Entonces, estamos también muy preocupados por esto. Nada más. Dar vosas gracias por asistir aquí. Es muy importante que nos movilicemos en la rúa. Cantos más meñamos, pues mejor. Muchas gracias.